La exposición La Desbanda, organizada por el Centro Andaluz de la Fotografía y en la que a través de imágenes y de testimonios se recuerda a uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil Española, como el crimen de carretera Málaga-Almería, visita hasta el 8 de mayo el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar. La muestra forma parte de una amplia exposición, La Huella Solidaria, con la que se rinde homenaje a Norman Betwin, reputado cirujano canadiense, y cuyas acciones humanitarias y labor sanitarias se llevaron a cabo durante la contienda española. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, junto al ayudante de dirección del CAF, María del Mar López, inauguraron esta muestra fotográfica que cuenta con una veintena de documentos gráficos sobre el primer éxodo masivo de la historia moderna. Antonio Bonilla justifica la llegada de esta exposición a Vícar, señalando que son unos acontecimientos de los que todos hemos oído hablar, un éxodo de sufrimiento para salir de la barbarie, similares a los que actualmente se viven en otros puntos del mundo, y que en cierto modo forman parte del pasado de Vícar, pues nueve kilómetros de esta carretera discurren por este término municipal, por lo que fue testigo del tránsito de este éxodo en el que tantas personas, de ellos miles de niños, perdieron su vida. Y por aquí pasó, la gente que llegó hasta Almería, pasaron por Vícar, o sea que Vícar también fue escenario de tránsito de la desbandada de Málaga, de ese éxodo del sufrimiento de las personas que salían de la barbarie, iban a un lugar que parece ser que tenían la salvación, pero tampoco se sabía, murieron. Y como siempre, los más débiles de la sociedad, pues son los que padecieron las consecuencias. En primer lugar, los niños, murieron niños, miles de niños murieron. En segundo lugar, las personas mayores, miles de personas mayores. Y lógicamente, siempre, siempre en medio de ese sufrimiento de los mayores y de los niños, ¿quién iba a estar? Las madres. La desbandada es un testimonio de valor excepcional del éxodo de la población malagueña Almería en febrero de 1937, con el desplazamiento de más de 100.000 personas por la carretera de la costa, asediados desde tierra, mar y aire por las columnas italianas, la Marina Nacionalista y la aviación alemana. Una peregrinación forzosa que dejó miles de historias y muertos por el camino. Este vergonzoso suceso de nuestra historia reciente fue durante años ocultado por todas las partes. Por las víctimas para tratar de olvidar, por el Gobierno de la República para ocultar la indefensión en la que dejaron a Málaga y por los nacionalistas por la crueldad injustificada de los ataques sobre la población civil. Junto a cada fotografía, la muestra ofrece un comentario de Norman Betting sobre su vivencia personal del éxodo, mientras recorría la carretera socorriendo a los desplazados, sobre todo a niños, transportándolos junto a sus ayudantes en una rudimentaria furgoneta equipada con material médico que hacía la función de ambulancia, creando el primer servicio móvil de transfusión de sangre.